El día de ayer, ahora 16 aproximadamente, el personal de la Comisión de la Comisión de Guaral en mérito a una información confidencial intervino en mediaciones del cerco vivo de Guaranguillo por la ribera del canal de regadío de la ex-hacienda Torreblanca, cerca al fondo Donoso. Ahí, entre los matorrales, de cañas vivas y otras recreataciones silvestres en un espacio acondicionado de 70 metros cuadrados, se encontró 46 plantones a gusto de marihuana, cannabis activa, a una altura de 1,5 metros a 2 metros aproximadamente, la misma que está siendo cultivada. En algún lugar se apreciaban ya que en unas plantaciones se había cortado el moño para el secado y venta posterior. Se han hecho las investigaciones con participación del Ministerio Público, la doctora Helen Obregón Vergara y personal de la Comisaría. Han hecho las actas correspondientes in situ y se les ha traído los plantones acá a la Comisaría. Para las investigaciones correspondientes no se está por determinar quién son los presentes autores de la plantación de estas plantas de marihuana. ¿Hay alguna persona intervenida, obtenida? No, no se ha podido intervenir ninguna persona, pero sí se tiene el conocimiento que se podría tratar de fondo de la familia Palomares. En el momento de la instrucción no se encontraban presentes, ¿no? Está en proceso de investigación y nosotros estamos con los representantes del Ministerio Público. Lo digo, es una información, una información confidencial, se ha hecho un trabajo de inteligencia y, bueno, pues, se ha aprobado la intervención con los representantes del Ministerio Público. Y se va a citar al propietario, ¿no?, de dicho local, para que explique la forma y circunstancia como que se han sembrado las plantaciones de dicho lugar.